1.100 Porsche, 3.965 Volkswagen, además de Lamborghinis y Audis, se perdieron tras un incendio desatado hoy en el barco que los llevaba a puerto en Rhode Island, Estados Unidos. El barco de carga Felicity Ace quedó a la deriva cerca de las islas Azores tras el rescate de la tripulación por parte de rescatistas de la Fuerza Aérea y la Marina Portuguesa. Los 22 tripulantes se salvaron al ser rescatados del barco de bandera panameña. El Felicity Ace se encontraba a unos 170 kilómetros del suroeste de la isla Failal en las Azores portuguesas. Capaz de transportar 19.000 toneladas, había zarpado desde el puerto alemán de Emdem.